En el 76 yo tenía 18 años, estaba en el segundo año de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Litoral en Santa Fe. Hacía teatro desde el año 73. Lo primero que me viene a la cabeza es caminar por calle San Martín y hacerte que no conoces tus compañeros. Esa fue una cosa muy fuerte. Y desconocerlos para no comprometerlos. Y haber hecho una película que se llamaba Los Monopolios, que tenía que ver con todo lo que sugiere el nombre, y esas películas se quemaron todas. Y hace unos años, cuando volví a Santa Fe, que estaba haciendo radio, la gente del instituto me recopiló en un CD, digitalizó, no sé cómo mierda se hace, y volví a escuchar las voces de esos compañeros que no están, que hicieron la película conmigo. Basta. 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 Basta.